En Bruselas acaba de inaugurarse una semana enteramente dedicada al arte de la tienda china. En el marco de Inc. Bruselas 2019, con el apoyo del Instituto Confucio de la Universidad Libre de Bruselas, artistas contemporáneos y académicos de China y otros países se reúnen en la capital bélgica para participar en exposiciones, debates y talleres. Paisajes escritos y escrituras pintadas llaman la atención de estudiantes y apasionados de pintura y caligrafía china en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Libre de Bruselas. Aquí, artistas y académicos de diferentes países acaban de inaugurar una semana de exposiciones, encuentros y talleres enteramente dedicados a la tinta. En el idioma chino un paisaje no se mira y no se pinta. En chino leemos o escribimos un paisaje. Por eso la misma composición del paisaje está hecha de líneas de escritura. Así está construido y así se transmite. Y cuando se mira un paisaje también se sigue la acción del artista. No se mira la obra en su composición final. Se entra dentro. También hay una dimensión temporal. Lea Wei, artista y profesora de arqueología de la Universidad del Pueblo Chino en Beijing, es la comisaria de la iniciativa, organizada por primera vez el año pasado en Italia por un grupo de artistas chinos y europeos que querían enseñar sus obras e intercambiar experiencias en el ámbito de la caligrafía. Este año, 50 artistas de todo el mundo, así como académicos y expertos, participan en las exposiciones, los talleres y las conferencias de Inc. Brussels. En los talleres, el intercambio entre artistas es continuo y en las conferencias de cada mañana podemos dialogar sobre el legado común de la caligrafía como un patrimonio que no es solo chino y cuya experiencia contribuye al desarrollo del arte moderno y abstracto en general. Chang Chiang, calígrafo y profesor de teoría del arte En el Instituto de Bellas Artes de Sichuan, es entre los artistas invitados a exponer sus obras y participar en los talleres, donde estudiantes de caligrafía europeos pueden aprender sobre los estilos y los instrumentos propios de sus homólogos chinos. Yo creo que el aspecto más complicado es la sensibilidad del pincel ya que es todo presión y movimientos todos los movimientos tienen su velocidad, su ritmo es que están en contacto. Durante una semana, artistas de China y de otras partes del mundo intercambian ideas y experiencias en el corazón de Europa. Tiziana Cauli, CGT Nenefagnol, Bruselas.